Un hecho realmente indignante, grabaron a un miembro de un barco guardacostas griego intentando hundir un bote inflable repleto de refugiados sirios. Ahí lo ven tratando de perforar el bote de goma con una especie de lanza ante los gritos de los refugiados entre los que habían familias con sus hijos. De milagro, un barco guardacostas turco que estaba en la zona logró rescatar a los 58 refugiados a bordo cuando su bote ya se estaba yendo a pique. Así que ese ha sido básicamente una masacre en alta mar. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.